Alejandro e Inés son encontrados a pocos metros de una casa tagaeri, un grupo indígena no contactado, perteneciente a la nacionalidad waurani. Sus cuerpos están atravesados por decenas de lanzas. El documental muestra el momento en que el ejército rescata los cuerpos del obispo del coca Alejandro Lavaca y de la madre Inés Arango. Yo no tengo ningún entrenamiento de bajar de una soga. 22 de julio de 1987. Se recuerda que Lavaca estaba a punto de viajar de vacaciones a Europa, pero recibió una visita urgente de un grupo petrolero. Que los petroleros iban a entrar con el ejército, no con el ejército, con un grupo de paramilitares. O sea, fue un chantaje en definitiva. O entras o entramos. El padre Lavaca se vería preparando para contactarse con los tagaeri, que habían sido el único grupo de los waurani con los que no se había tomado contacto y que CEPE, petrolera ecuatoriana, con grupos paramilitares, quería entrar a la fuerza y desalojarlos. Alejandro Lavaca dio sus primeros pasos para acostumbrarse a la desnudez. Él vivía ahí en una casita que está ahí atrás. Vivía ahí y a las noches solía salir desnudo a andar por acá. Y una vez me acuerdo que oía ruidos, decía, pues, ¿entra algún ladrón? ¿Quién andará? Me salí y le encuentro a Alejandro desnudito, caminando. En este documental de 30 minutos se recorre la vida de la vaca desde su niñez, cuando ya vestía el hábito. Un hombre que nació para enseñar la palabra de Dios. El padre mártir, como le llaman, ya había hecho acercamientos con otros grupos wauranis. Pero esta vez entregó su vida para salvar a uno de los grupos más incomunicados del mundo. A raíz de la muerte de Monseñor Alejandro, el gobierno decide cortar a explotación petrolera. Este documental estará muy pronto en los cines Nelson Carrera 24 horas. Sí, sí. Gracias. 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 Gracias por ver el video